Hola que tal amigos de Pesca y Aventura Pescadores y amantes de la pesca Bienvenidos a un nuevo video de pesca En esta ocasión estoy aquí Yo soy Eric, Chencho, Osman Venimos a realizar una nueva pesca Aquí a la orilla del río, el río va algo sucio Y traemos nuestra caña Queremos estrenar ya por primera vez una caña Aquí en el canal, estamos muy motivados Para hacer esta pesca en este momento Entre un ratito nos estaremos dirigiendo Ya al área donde vamos a estar pescando Estaremos aquí como a unos 300, 400 metros hacia adelante Entonces les estaremos mostrando donde vamos a estar pescando Esperando tener suerte con la pesca Vamos a pescar con gusano de río Y pepesca viva como carnada Esperamos que disfruten este video, que les guste mucho Y nos vemos ya realizando la pesca Saludos amigos, suscríbanse al canal Y esperamos que les gusten nuestras aventuras Bueno amigos, vamos a sacar ahorita ya Aquí a la orilla del río, unas pepescas Para usarlas de carnada Por aquí el compañero Osman Hasta alisando la atarraya A ver si caen algunas pepesquitas para llevar Para empezar la pesca Se trabó la atarraya Dos Se salieron por la Será por lo sucio del río Aquí está ¿Y dónde la vamos a guardar para que empiecen a Sacarlos? Va a estar difícil amigos Por lo que dice Osman Aquí va a costar sacar pepesca Pesca viva Bien, ahorita si cayeron unas más Bueno amigos, vamos a sacar la carnada Y les vamos a seguir enseñando ya Cuando empecemos la pesca con cuerda Por aquí Osman va a intentar sacar algunas más Les seguimos mostrando cuando siga la La de más pesca Bueno amigos, llegamos ya Al área donde vamos a pescar Un área muy Muy hermosa amigos Casa de piedra Se llama este pedacito del lugar Es una Grandísima roca Muy, muy bonita Ahorita vamos a ver bien ¿Qué belleza de los Pesca? Vamos a jugar este Hermosísimo para la pesca Mira Pasa Llegamos amigos Por aquí hacen los fuegos para las comidas Listo Este lugar ya lo habíamos mostrado hace Hace un par de meses creo Un video que subimos de acá Que lo empezamos de noche Es un video que se llama Pescando guapotes, está en el canal Se lo voy a poner por acá arriba Acá por arriba pueden ver Cómo es este lugar Casa de piedra Muy bonito Vamos a ver Tenemos suerte Para pescar hoy acá Pero acá viene Osman a cambiar agua La carnada que vamos a usar Que pesca viva Bueno Chencho Ya arreglando su cuerdita La tiraría en un momento Va a estar lanzando toda esta área de acá Listo ¿Qué calibre de cuerda es esta aquí? 0.70 0.70 Bueno ideal para bagres Lo bueno que se caiga por ahí Osman a poner su Pesca viva Ahí va Bueno va a lanzar el primer tiro Ahí va a tirar Vas a dar más todavía Venga dale cambia El perro ¿Qué anso lo estás usando? Lo siento muy pequeño A ver está bien ¿No la hayas? No grande Bien pero está ahí Enfoca, enfoca, enfoca No quiero enfocar Bueno Chencho tiene lista Su carnada Listo para lanzar Casi te paraba Listo Primer tiro lanzado Ahora viene uno Cuerda de mano Cayo por ahí Bueno amigos Hora de esperar A ver cuando sale Lo primero A ver si hay suerte Pico lo primero Pico lo primero Pico lo primero Pico lo primero Amigo Osman Aquí Wow 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 Miren amigos Oh Que chula Viejo Miren amigos Ya casi media hora De espera aquí Que chula Osman Que anzuelitos Que belleza De anzuelos Amigos Enzarta Allá en la mochila Está alguna Osman fue el primero Iniciando aquí Miren amigos Que chulada de vaquita Una hermosa vaquita Como cuántas libras Aquí en la bolsa Están En la bolsa De total Jufufu Esta pero con dos libras Dos libras Miren amigos Ahí está Osman Ya por fin Por fin Después de tantas pescas Amigos Están empezando a caer Lo que queríamos ver Un bagre vaca Jolote Como le dicen en México Que belleza De jolote Uy que chula El anzuelo El anzuelo Yo ni estaba atento Cuando pensé A ver el salón Dos salones Y de vino Primera vaquita Así fue que con cuerda No se las tengo Como con arpón Ahí está Miren amigos Primera Vaquita ¿Dónde las voy a poner? Por ahí está Chencho También esperando Tenemos la cañita Por ahí Y bueno A ver si tenemos Más suerte amigos Miren que chulería De vaquita Bueno Seguimos esperando Este lugarcito Es bastante bueno A ver si más Sigue cayendo A disfrutar amigos Hay buen jale amigos Está picando Bueno Pero no No ha caído otra Vamos a ver Si tiene suerte Bueno El pique Ha estado poco Pero Cuando ha picado Ha caído Ahí está Ahí está La trabó Esto es el bagre Filín Es en cueva Las cuevas Tiene esa maña Acá Siempre que ¿Te la dejó? Bien trabada Bien trabada Hoy se va a reventar Hoy se va a reventar Ya estuvo Ya estuvo Bueno amigos Este bagre Solo encuevó la cueva La cuerda La cuerda Solo encuevó la cuerda Que mala suerte Que mala suerte Bueno amigos Nos vamos de este lugar Solo cayó Una vaquita Por acá Y bueno Nos vamos Ya estamos avanzando Por allá Los compañeros Ya van Vamos a ir a buscar Otro punto de pesca Más adelante Y bueno Nos dirigimos ya Del río Hacia arriba Esperamos Tener la suerte Adelante Ahí está fea La bajada Pesca 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 Bueno, ya encontramos otra área aquí Para pescar Vamos a intentar a ver aquí Qué tanta suerte tenemos Estamos un poco más escondidos por acá Igual vamos a seguir intentando Por esta área de acá, a ver qué tal A ver si tenemos suerte Siempre con Este pesca viva Aquí tenemos la carnal Igual, aquí está chingido Vamos a seguir Lanzando la cuerda a ver qué tanta suerte hay hoy Hay jalón Hay jalón, hay jalón No se traga la ve pesca Se siente ¿Jalaste chingido? Sí, la traes ¿La traes? Sí Uff, cayó algo Cayó algo Cayó algo Tortuga creo que es Tortuga Jamás Jamás Ihhh Uff Qué c... Qué p... 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 Y el perón no la quería jalar duro, ¿verdad? Porque yo sabía que medio la había agarrado No... Puede ser La vaca se conoce como jala P... P... ¿No se come? P... 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 Qué c... P... Qué c... La voy a jalar... Espérate, no te la jalar... Esa estaba más grande que la que agarramos ahí abajo Amigos, hay buen pique en este lugar Ya a Osman le picaron como tres veces Chenchu fue el primer pique y jaló Una buena vaca traía, pero... Pfff Llegando aquí Se suelta, hombre Qué mala suerte ¿Va a lanzar ahorita o no? No, ahí nomás cayó No, ahí nomás cayó Se ve Colocho todo No hombre, jalás la viva, jalás tu cuenta primero No, 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 se la paso bien Te busco una viva aquí Que se logra hundir ahí la otra vaca Chenchu Uy, ya me había visto esa otra vaca aquí, hombre Qué lindo vaca Estaba buenísimo, hombre Bueno, así es la pesca ¿Vos no le ibas a jalar? ¿No? Tomo esa y ya llevaba la pesca No, hombre, sí Sí, pero lo que pasa es que yo estaba aprendiendo a que me te pintara la cuerda Por eso es que le jale en blanco Porque tenía mucha cuerda en el agua Porque cuando la jale no la... ¡Mira, mira, mira! Están jalando esta No, está, 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 está Hubo buen jale ahí Andan vacas aquí, ahorita Al no, no No, está, está Sí, se al no Sí, 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 sí te vas a salir bien ese tiro ahorita siempre ese tramo la vas a dejar ahi ahora si ahi voy a no esperar a ver que mas sigue picando a lo chancho al fin no vaca vaca ahi un pequeñito a ver muestra aca bagrecito bagrecito no lo queremos queremos vaca ahi esta carna no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no todavía no no Amigos, amigos de Pesca y Aventura Estamos finalizando la pesca de este día No cayó nada Bueno, hubo bastante pique Bastante, bastante en esta área de acá En la primera área que estuvimos también hubo bastante pique Pero no hubo mucha suerte Y ya esta vez Si habían buenos tamaños de peces Pero la verdad que no tuvimos mucha suerte Bueno, ya será para la próxima Pero así son nuestras aventuras, amigos Andamos a lo que caiga Ya que siempre así es en la pesca Y esperemos tener suerte para la próxima Adiós, adiós, muchachos Desfíganse Hasta la próxima Hasta la próxima, amigos Esperamos tener ya mejor suerte Saludos a todos Adiós, muchachos Adiós, muchachos